A ver, estaba repasando el contenido del curso, ¿no? Recuerden, lo dividimos en seis meses. Dos meses para introducción a la formación, dos meses para aplicaciones Windows y dos meses para aplicaciones web, ¿no? Bueno, ya hablé un poco sobre el sílabus y ahora voy a contestar a la pregunta, ¿no? Entonces, justo eso viene después de lo que vamos a ver dentro de un ratito, estén en la parte seis, si no me equivoco. La pregunta es, para los que son nuevos en este tema de la programación o la computación, quiero que entiendan algo. Cuando a ustedes le dicen que la computación, ¿no? Por ejemplo, o la inteligencia artificial podría predecir, ¿no? Detectar tu huella, tu rostro, tu cara, tu firma, etcétera, etcétera. Todo eso se puede. Pero, y hay lenguajes modernos que, digamos, te dan la facilidad para hacer muchas cosas sin necesidad de ser un científico, un genio, una persona experta, pero eso es lo bueno. Lo malo, ahí está lo malo, es que en la mayor, casi a un 99%, ¿no? Los programadores están mal formados. O sea, a pesar de que el lenguaje o la plataforma, en este caso, NET, podría ser de todo, hasta predecir, ¿no? O sea, de todo. Pero más depende que de la plataforma del programador. Entonces, por ejemplo, nosotros no estamos todavía, o sea, no tenemos una base sólida de buenos programadores aquí en el Perú. O sea, no saben de performance, no saben de escalabilidad, no saben de disponibilidad. O sea, si se cae la base de datos, se corta el sistema. Si se cae la red web, se corta el sistema. Si el archivo muy grande cuando se sube, se corta el sistema. Si el archivo cuando se baja es demasiado grande y la red tiene una latencia alta, se cae el sistema. Si son muchos registros en una hoja de Excel, se cae el sistema. Si grabas muchos registros, se cae el sistema. Si subes una imagen o muchas imágenes grandes, se cae el sistema. Entonces, en la computación tradicional, en la formación tradicional, hay tareas, por ejemplo, esas que acabo de mencionar, ver un reporte que tiene, un reporte histórico que tiene 3.000 páginas o 5.000 páginas, ¿no? Un reporte de 6 meses. Se cuelga, se cae el sistema porque los reportadores como Crystal Repo o el RepoWeaver pasan los 4.000 hojas y ¡plum! Sale all those memories. Entonces, o lo que, esto, ¿no? No me acuerdo si estará por acá. A ver, vamos a ver. Hablando de la salud, justo en la época de la pandemia, el compañero Juan Carlos Moreno me pide una asesoría. A ver, me guías exactamente dónde está. Acá tengo trabajos. Trabajos son las asesorías que yo doy a mis alumnos, a las empresas, ¿no? Por ejemplo, a Juan Carlos Moreno una vez me dijo el tema de la pandemia y no me acuerdo exactamente si está acá o está en mi otra máquina, pero... ¿Cómo? Este es, este es, este es. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, sí. Este es. Ok. Ya. Entonces, miren. ¿Ya? Voy a agarrar un archivo. Acá hay un archivo. Este es chiquitito, Juan Carlos. Ah, este es el que genera mi sistema, pero... ¿Este sistema de dónde? Hay uno que es más grande. Este es el dato a nivel nacional que vota el MinSA. Sí, sí. Déjame ver esto de estar en... Debe estar por ahí. Ya, sí, sí. En data de estar. Ya. Acá. Perfecto. Gracias. Observen, por favor. Observen, por favor. Este es un caso real de lo que no hacen los sistemas, de lo que no hacen los cursos que te enseñan. Miren. Acá hay una data del MinSA de un giga 28 en un archivo CSV. Si yo le doy doble clic para que abra el Excel, se cuelga. Si yo lo abro con el blog de notas, se cuelga. Si yo lo abro con el sublime, se cuelga. Si yo lo abro con lo que abra, se cuelga. ¿Sí? Ah, ya. Con el blog de notas, no. Con el Excel sí se cuelga. Aquí está. Bueno, ya se colgó. Ahí está. Son... Bueno, acá tres, tres. Según esto, son diez millones, ciento nueve mil... No, son diez millones, novecientos quince mil, ochenta y un registros, ¿no? Ojo, es un archivo de la data de las vacunas COVID. Es de un giga, uno punto tres gigas, y tiene más de diez millones de registros, ¿correcto? Entonces, al programador le dicen, oye, ¿sabes qué? Inocencio. Lee el archivo. Por ejemplo, si fuera así chiquito, lee al toque. En un segundo. Y se presenta al toque, ¿no? ¿Sí? Pero si fuera un poquito... Este es porque es de setecientos K. A ver, vamos uno con siete megas. Ya lo cargó. Ah, pues sería bueno un botón que borre, ¿no? ¿O no? ¿Quieren un botón que borre? ¿Le hago un botón que borre o no? No sé, usted dirá. No, sí, voy a aumentarle el botón porque se ve feo que... Al hacer esto, ¿no está borrando? Parece que no. Ya. Ah, procesar, claro. Cada vez que le doy procesar, debería borrar primero. No, sí, sí. Voy a borrar. Cada vez que le doy procesar, voy a borrar la grilla. El enlace, ¿ya? Listo. Ahí está. A ver. Miren. Esto hace los promedores. Si el archivo es chiquito, si es de un mega, se lee rápido. ¿Cuántos archivos tiene acá? 10.000. Por eso es rápido. Vamos a... Cargar uno de... ¿De cuánto? De 7 megas. Ya, pero... Debería tener... A ver, un ratito, ¿eh? Vamos a colocar esto mejor en un botón para no molestar. Ver... Cuadro de herramientas. Voy a poner un botón chiquitito, ¿eh? Que diga N de nuevo. ¿Les parece? N de nuevo. New. N. Y lo pongo... Aquí. N de nuevo. Esto es una aplicación Windows, por este caso, ¿eh? Para el que no... Ya, botón... Ya, botón... Botón nuevo. Ya, N de nuevo. Y la propiedad... Anchor debe estar ajustado... Para el lado. Igual que... Ya. Listo. Y el nuevo va a ser así. Para que se vea, pues porque no se vea que... Ya, a ver, de nuevo. Elijo el archivo. El chiquitito. Ya está. En un segundo, ¿no? Ya. Le doy procesar. Y en cero segundos me saca una estadística. Profesor, ¿qué cosa es procesar? A procesar me saca... Este archivito... CSB de respuesta. Me dice... Cuántos son positivos. O sea... Me agrupa por departamento, por su distrito. Cuántos hombres salieron... ¿No? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? O sea, le ha tomado la prueba. O sea... Por defecto, en la data original... No está la agrupación. O sea, no hay un reporte por sexo, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera... No sé si ves. Este es el dato original. Yo lo que hago es primero agrupo por departamento, por su distrito. Luego por sexo. Y saco, ¿no? Un total. Acá hay, ojo... 10.000 registros. Y obviamente... Carga rápido. Y procesa rápido. ¿Correcto? Ajá. Al dar nuevo, no borra nada. ¿Por qué, profesor? A veces... Es necesario... En Windows, ¿no? Dos veces nullar... A ver, vamos a ver acá. De nuevo, mira. El chiquitito... Ya. Procesar... Al toque. Nuevo. Oye, ¿el n no funciona? A ver, un ratito. ¿Qué pasa con el n? ¿Qué pasa con el n? Ya. Voy a analizar bien mi grilla. ¿Con quién he enlazado? No sé. A ver, vamos a ver con qué hemos enlazado. Ajá. Ah, está en modo virtual. No está en modo enlazado, pues con razón. Ya. ¿Qué significa eso, profesor? Significa... Que cuando es en modo virtual, caballero, la forma de borrar no es la que tú estás viendo, sino la que vas a ver ahorita. Hay que colocarle la propiedad. Hay que colocarle la propiedad a row count, ¿no? Déjame ver. Sí, sí, sí. Estamos viendo en vivo. Ya. Arriba de estar la propiedad. Puede ser el configurado en diseño. A ver. Quiero ver qué propiedad se configuró. De repente lo hemos hecho en diseño. No. Ya. Entonces, como la grilla está virtual, para borrar es row count, ¿sí? Entonces, no es... No se borra así, pues. Así se borra cuando es enlazado. Cuando no es enlazado, hay que hacerle row count... Igual... A 20... Y clear, ¿no? O clear, pues, ¿no? Ahora vamos a ver si ahí borramos. Ahí está, ¿no? Mejor, ¿no? Ya. Pero luego, profesor... Ah, claro. Luego... Si tú borras acá... Ahí está bien. Ya. Le doy nuevo. Ahora elijo otro. El más grande. Está bien. Ah, este es... Ojo. A ver, de nuevo, profesor. De nuevo, de nuevo. Estoy en cero, profesor. Ya. Miren, este es un caso real. Los promoveres, cuando agarran un archivo de un mega, al toque lo cargan y lo procesan. Clic. Cero segundos. Nuevo. Voy a abrir ahora un archivo de siete megas. También se abre rápido y también se procesa rápido. Cero segundos. Profesor, ¿y dónde se procesa? Acá está. Este es el primero y este es el segundo. Los reportes por sexto. Pero resulta que acá hay un archivo de setenta y siete megas. De nuevo, voy a borrar y voy a recuperar un archivo de setenta y siete megas. Carga rápido, en mi caso, carga en un segundo y se procesa en cuatro segundos. ¿Cuántos registros hay acá? Un millón de registros. Si quieres, míralo, míralo. Mira lo último. Este es el último. Hay un millón de registros. Ese millón de registros, yo lo he procesado y he sacado el reporte llamado... ¿Cómo se llama el original? El original se llama Positivos COVID Dataminta. Positivos COVID Dataminta. Respuesta. Este debe ser. Voy a abrirlo. O sea, de ese millón se ha sacado una estadística, digamos, con mil ochocientos veintiocho departamentos, provincias, distritos, ¿no? Con la cantidad de... El total, la cantidad de hombres y de mujeres vacunadas por cada distrito de una cierta provincia y un centro de departamento. ¿Está claro o no? O sea, de ese millón de muestras, se hizo un consolidado de ocho mil, creo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este archivo? Que tiene un 1.3 gigas. Nadie lo podía leer. Nadie lo podía abrir. Nadie lo podía leer. Nadie lo podía programar. Nadie podía sacar estadísticas. Bueno, nadie. Menos yo, pues. Ya está. Ya cargó. Todavía no carga. Recuerda que es un millón. Solito va a salir un mensaje cuando termine de cargar. Pero para el usuario es transparente. Porque el usuario está viendo que está cargando, aunque todavía no carga los diez millones. Ojo. Estoy cargando diez millones. Y te lo estoy mostrando en pantalla. Pero el secreto está que no lo muestro de golpe. Cargó. Diez millones. Novecientos dieciséis mil. Trescientos ochenta y dos registros. En veinticuatro segundos. Vamos a borrar ahora esto. Y vamos a procesar. Ese archivo de 1.3 gigas. Con más de diez millones. Vamos a. Acá está la data en desórdena. Vamos a agrupar y ver en cada distrito de cada provincia de cada departamento. El total de vacunados. Tanto por sexo masculino o femenino. Procesar. Cargó en veinticuatro segundos. Vamos a ver en cuánto procesa y hace el consolidado. Ya. Un programador normal. De esos que estudian en cualquier lugar. Simplemente no llega a leer nada con esa data. Ni la presenta. O uno no la lee. Dos no la presenta. Tres no agrupa nada. Y cuatro no genera ningún archivo. O sea, no hace nada con ese archivo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué razón? Profesores. ¿Porque hay mucha data? ¿Porque el archivo es muy grande? No. Porque los programadores no han aprendido las técnicas adecuadas para trabajar con gran cantidad de datos. Justamente una parte importantísima del curso que nadie enseña prácticamente en toda Latinoamérica. Es que no enseñan a procesar con gran cantidad de archivos. O sea, con gran cantidad de datos, de registros, de imágenes, de filas, de todo en general. Bien. Aquí está. ¿Le he dado general o no? De repente no le he dado a procesar. Clic. Ah, sí. Sí le había dado. Sí le había dado. Sino que demora. Sí le había dado. Hay que tener paciencia. A ver, de nuevo. Le doy cargar. Ya. Esperemos que termine cargar. Sí. Sí demora. ¿Cuánto demora, Juan Carlos? ¿Un minuto? ¿Cuánto demora? En cargar demora medio o dos minutos. Pero en procesar demora como un minuto o dos minutos. ¿Cuánto? ¿Te acuerdas? La verdad yo no recuerdo. Porque recordemos que fue el minuto de la pandemia. Ya. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va a decir cuánto tiempo. Ahí está. Veinticinco segundos demoró en cargar. Pero otra cosa es procesar. ¿Lo dejamos procesando? Bueno, debería tener un indicador de procesamiento, ¿no? Sí, sí, debería. Déjenlo procesar, por favor. Primero tiene que agrupar todo y luego recién crear el archivo al final. ¿Ya? Mientras, entonces, con esto creo que he respondido a la pregunta de su compañera. Bueno, la compañera que, digamos, intervino, dijo que había visto una charla, ¿no? Donde había escuchado de la inteligencia artificial, de la predicción, que podíamos adelantarnos a las enfermedades y a las muertes. Entonces, perfecto, todo eso se hace, pero en Estados Unidos. Aquí en Perú no se hace absolutamente nada. ¿Por qué, profesor? Por la incapacidad de los promedores, por la falta de preparación, porque no han aprendido a trabajar en tiempo real. ¿Cómo que en tiempo real, profesor? Por ejemplo, la sala situacional COVID, ¿no es cierto? Cuando publicaba la información de los de COVID, ¿no? La gente, ¿qué hacía? La gente tenía que dar clic a refrescar para que se refresque el valor. O, en todo caso, de repente programaban cada 10 segundos, un minuto, que se actualizaba solo la data. ¿Pero acaso era en tiempo real? O sea, ni bien registraban un dato en su data, automáticamente el mapa de la web cambiaba. Mis alumnos antiguos saben a qué me refiero, ¿no? ¿Era en tiempo real eso? ¿La sala situacional COVID era en tiempo real? ¿El bloqueo de carreteras de la SUTRAN, esas zonas rojas, naranjas, ¿no? ¿Es en tiempo real? O sea, ni bien ingresa el registro, actualiza la pantalla, el mapa. A ver, ¿los qué más saben? No, son esas zonas rojas. No. El banco. Cuando entras a un banco cualquiera y hay un módulo de atención, ¿no? Donde tú colocas tu tarjeta o te escribes tu DNI. Ni bien registras, ¿es en tiempo real que aparece la pantalla? ¿O aparece después de 5 segundos cuando parpadea la pantalla cada 5 segundos? ¿Hay algún sistema en el Perú en producción de una gran empresa que sea en tiempo real? No, no. ¿Los pocos sistemas que hay en producción en tiempo real, de dónde lo aprendieron? Salió de la nada. O los pocos sistemas que trabajan con gran cantidad de datos. Miles de archivos, miles de registros, millones de registros. ¿Sí? Los pocos o los ningunos que hay, ¿de dónde salieron? ¿De la nada? Bueno, sin comentarios. Estoy explicando a los formadores jovenzuelos o a los antiguos que no saben de dónde salen las cosas. ¿Cómo es la cosa? Que ese tipo de cosas, el día que tú le pidas un reporte histórico que tenga más de 5.000 hojas a cualquier área de sistemas, te van a decir que no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede hacer preview de 5.000 hojas. Los reporteadores siempre hacen preview. ¿Sí? Bien. Es más, ahorita entro al Chrome, ¿no? Y si quiero... Y si quiero... ¿Me permite hacer un comentario? Sí. Sigue. ¿Está procesando, verdad? Sí, está procesando. No te preocupes. Ya, un... Un... No sé si te has percatado, pero hay algunas preguntas... No, no me he percatado. Considero... Considero importante. A ver, déjame leer. A ver. Sí, sí. Normalmente no miro el chat. Y a ver. Vamos a ver el chat. A ver, dice... No se escucha, profe. Debe estar en el avión. Está increíble los ejercicios y soluciones. Todavía no he presentado nada. Todavía no he hecho nada. Este... Sí, sí. A ver, dice... Web Services. Web Services, su compañero. Bueno. Debe ser nuevo, ¿sí o no? Muchachito. Gino Herrera, está claro, dice. Una pregunta. ¿Qué opinan de React y Ruby and Rails? Dicen, ¿no? Pobrecito su compañero. Ademir... Ahorita va a responder. Ademir Santos. ¿Qué programa usaríamos para la programación? Visual Studio. Profesor, el curso de Python y Android. ¿Para qué fecha se apertura? Comento que ya está con un grupo enseñando. Raukão. Dice su compañero, este... A ver. ¿Quién dijo Raukão? Este... Sergio Paz, ¿no? No. Sergio Paz. Y Fernando Augusto Muñoz Gutarra. Esto no se puede analizar más fácil en Python. Bien. Bueno. Se nota que... Ya terminó. ¿Qué dice acá, por favor? Lean. ¿Qué dice? ¿Registro contabilizado? Sí. Pregunta. Pregunta. ¿Cuánto era la data? Lean abajo. ¿Qué dice? Cien... Diez millones... Novecientos dieciséis mil... Trescientos ochenta y dos, ¿o no? Casi ciento diez millones... Disculpa. Diez... Once millones, ¿o no? Vamos. ¿Cuántos registros habían fuerte? Once millones. Ya. Esos once millones, ¿qué he hecho? Agruparlos en cuántos registros que dice acá? Diez... 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 ¿Cuánto ha demorado? Diez... 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 O sea, tres minutos. Poco más de tres minutos. Pero en tres minutos ya tenemos esto. Observa. Vacunas COVID. ¿Cuántos registros eran? Eran... Mejor vamos a mostrar los tiempos. Claro, pero el resumen... ¿Qué decía el resumen? ¿Que había totalizado cuánto? ¿Que había agrupado cuánto? Acá está. Mil ochocientos treinta y uno. ¿Entendido? Bien. Una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han visto esto? Que veinte millones de registros, el código lo pueda agrupar y pueda sacarte una estadística. No importa aunque sea demore tres minutos o cuatro siquiera. ¿Ustedes creen que es un tema de tiempo? No. Porque todos los que hacen esto, aunque espere un año, el programa al final de un año, ¿qué ocurre? Fuerte. Todos los que han hecho esto alguna vez, o lo que han intentado hacer, ¿qué ocurre después de tres horas, cuatro horas, después de diez minutos, qué ocurre? ¿La palabra qué? No, o se cuelga. La palabra es se cuelga. Ese programa se cuelga, aunque le aumentes el tiempo de espera o lo que tú quieras. Bien. Bueno, las personas que tienen experiencia saben a qué hablo. Ahora, las preguntas inocentes, ¿no? Que veo por chat. Se nota que no siguen mis cursos, ¿no? Entonces, voy a responder a varias preguntas, ¿sí? En primer lugar, el curso no, como tú ves, acá está el curso, no enseña framework ni librerías de terceros. ¿Por qué razón? Porque lo considero dañino al cerebro. La gente que usa framework o librerías se retrasa, o sea, su coeficiente intelectual se degrada, porque no aprende nada. Porque aprender a usar algo que otro crea no es aprender a programar, es aprender a usar. Segundo, normalmente, bueno, bueno fuera que uses, pues, ¿no? Sí, ¿qué de malo tiene usar, profesor, si total cuando usa una plataforma está usando? Sí, cuando uso una plataforma estoy usando el software base que viene con la plataforma, que está instalado en diferentes sistemas operativos. Yo no instalo nada. Pero cuando tú programas, basado en framework o librerías, instala los framework o librerías. Y lo malo es que tú no usas uno, sino ese uno sale con yapas y yapas y yapas de cientos, decenas de framework. Por esa razón, las aplicaciones son lentas, porque hay que llamar a muchas librerías, muchos frameworks, se consume mucha memoria, muchos requests. O sea, es todo lo malo. Solamente es bueno para la persona que no sabe programar. La persona que no sabe programar y lo usa, le parece positivo. Pero la persona que sabe programar y lo usa, es negativo, porque te consume muchas cosas. ¿Sí? Bien. Profesor, pero ha sido creado por grandes empresas. Bueno, hay un libro que terminé de leer que se llama David y Goliath, sin comentario. ¿Qué más, profesor? ¿Algún otro comentario en cuanto a librerías? Ah, ya, ya. Profesor, ¿no sería mejor ver Python o Julia o R o, no sé, pues, RAS, qué sé yo, o algo más sofisticado? Ay, Dios, se nota que es un jovencito, ¿sí? Bien, señor jovencito, el poder de la programación no está en el lenguaje. Al final, Net, Java, JavaScript, Python, Ruby, Unrails, R, Groovy, o lo que tú quieras, no tienen efecto en un cerebro defectuoso. Al revés, si tú estás bien preparado, te enseñan bien el arte de programar, te culturizan bien en qué es algoritmo, estructura de datos, qué técnicas son eficientes y qué no, qué es dañino y qué es malo, qué es bueno y qué es súper bueno. No importa en qué programas vas a programar cualquier cosa, desde una aplicación comercial, un sistema de llamada de videos como el Zoom, un antivirus, un virus, cualquier cosa, un browser, etcétera. Todavía no he presentado los programas que yo he creado, así que paciencia. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.